Y como ya lo anunciamos, es tiempo de hablar del mercado de lanas. Hay una nueva caída en el mercado lanero a nivel de Australia. El indicador de mercado del este bajó 3 centavos al ubicarse en los 9 dólares con 16 centavos por kilo base limpia. De este modo, las primeras ventas de lana en el mercado australiano programadas para el mes de abril mostraron nuevamente que la tendencia a la baja continúa firmándose tanto en moneda local como también en dólares americanos, a pesar del bajo volumen de lana ofertado. En esta oportunidad, si bien la relación cambiaria mostró cierto grado de volatilidad, no fue el factor más importante en el desarrollo que influyó en las ventas y el comportamiento de los precios. Casi todas las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del indicador, siendo la excepción los precios de las lanas de 16.5 micras que se ubicaron a favor de los vendedores, subiendo un 0.5% de forma nominal. En cambio, las demás descripciones registraron descensos en sus cotizaciones que oscilaron entre el 0.4 y el 3.9%. En cambio, en la plaza local, con disponibilidad de materia prima, la demanda sigue cautelosa y no presiona la compra ante la nueva realidad del mercado internacional. José Luis Trifoglio analiza el mercado lanero desde el departamento de lanas de la firma Zambrano y compañía. Muchas gracias, Damián. Un saludo para ti, para todo el equipo y la audiencia. Los primeros remates del mes de abril en el mercado lanero australiano mostraron nuevamente tendencia a la baja, tanto en moneda local como en dólares norteamericanos. Hubo varios factores que influyeron negativamente en el comportamiento del mercado y de los precios, y en esta oportunidad no fue la relación cambiaria, que ha sido durante las últimas semanas quizás el factor determinante. En esta oportunidad, la incertidumbre de la demanda, pero también principalmente algunos problemas que están sufriendo algunos importadores de lana de China, han sido los dos factores que han provocado un descenso en el indicador de mercados del este de 13 centavos, casi un 1,4%, y se ubicó en 9 dólares con 16 por kilo base limpia. Es decir, rápidamente nos hemos ido acercando a la referencia de 9 dólares, aunque todavía no hemos llegado, y tampoco ha sido el mínimo de esta zafra 2013-2014, que fue 9 dólares con 0,5. No obstante lo cual, la mayoría de las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del indicador. La excepción se registró solamente en los bellones de 16 micras y medio, que cotizaron nominalmente con una suba de 0,5%, nominalmente debido a que la oferta fue muy reducida en ese tipo de lanas. Y después las demás categorías corrigieron a la baja entre un máximo del 3,9% para las lanas de 25 micras, que también cotizaron nominalmente debido a la reducida oferta. Pero los descensos fueron prácticamente en todas las categorías, no obstante lo cual, hubo una demanda importante, cercana al 89%. Cabe recordar que algunos productores australianos retiraron de la venta de los catálogos previo al inicio de las subastas muchos lotes, y fue por eso que se ofertaron en total casi 34.700 fardos. Y hay expectativas de ver qué va a suceder durante las próximas semanas, ya nos vamos acercando a lo que es el tradicional receso de Semana Santa, que va a ser la semana siguiente, justamente a esa Semana Santa. Australia, por lo general, durante Semana Santa tiene un par de remates y a la semana siguiente no realiza, y después ya vamos a entrar en lo que es la recta final de esta zafra 2013-2014. Con respecto a nuestra plaza local, las noticias que vinieron del exterior, la ausencia de pedidos que están viniendo desde el exterior hacia las industrias y los exportadores de lana sucia de nuestro país, incluso también esta incertidumbre que se está generando por toda esta situación, ha provocado que la demanda estuviera muy cautelosa, en general está abastecida y no presiona la compra. Por el lado del sector productor, aquellos que todavía no han vendido, están comenzando a seguir un poquito más de cerca el comportamiento del mercado, alguno de ellos está tratando de vender esa producción cosechada del año pasado, no está siendo fácil la concreción de negocios, y los valores se han ido aflojando también en nuestra plaza local con respecto a semanas precedentes. Con respecto a los valores precios promedios que hemos publicado en la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay durante esta última semana, son los siguientes. En lo que es la nave Yon, acondicionado grifa celeste entre 24 y 24.9 micras, 5 dólares con 50, entre 27 y 27.9 micras grifa verde, 3 dólares con 40, entre 28 y 28.9 micras, 3 dólares con 0.8 sin acondicionar, 3.18 grifa celeste y 3.20 grifa verde, y en lo que es lanas un poco más gruesas de 29 a 29.9 micras, 3 dólares sin acondicionar y 3 dólares con 30 grifa celeste, debiéndose tener en cuenta que a lo largo de la semana hubo modificación en los valores de acuerdo en la medida que iban viniendo las nuevas y lamentablemente malas noticias desde el exterior en cuanto a la baja de los valores. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una muy buena jornada y como siempre estamos a las órdenes aquí en Zambrano y Compañía.